Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al resumen del noveno día de lo que pasó hoy en el juicio de Tony Hernández, donde fiscales y abogados de la defensa se enfrentaron para saber quién daba el mejor argumento y quién convencía más al jurado que tenía la razón. Y bien, iniciamos con las declaraciones de los fiscales. No dudaron en atacar a Tony Hernández, incluso hasta señalándolo. Le voy a leer un poco, me disculpan la iluminación, pero como saben estoy aquí en Nueva York y no tengo mi equipo. Pero bien, los fiscales empezaron. Este hombre que ven aquí ha transportado 250 toneladas de cocaína hacia territorio estadounidense. El gobierno ha sido el principal protector del narco en Honduras. Dice que también debe haber una elección para que no haya nuevamente una familia, un familiar de un presidente involucrado en narcotráfico. Dijo que el gobierno de Estados Unidos y Guatemala se habían comprometido para contrarrestar el narcotráfico. Y estas eran las soluciones que le daban Honduras. También la fiscalía utilizó información de la declaración de Tony en el video famosísimo de la DEA. Dice, primero, la foto del kilo con TH. Esto lo usaron porque cuando a él le enseñan la foto del kilo que dice TH en el interrogatorio que le hicieron con la DEA, entonces la fiscalía dice, se lo enseñaron y él le hizo, Ay, ¿cómo van a creer de que yo voy a poner mi nombre en algo tan delicado? Ah, dijo la fiscalía. Ni siquiera le habían dicho que era un kilo de coca y él ya sabía que era un kilo de coca. ¿Cómo ha de saber algo que no conoce supuestamente, no? Número dos. Tony también en ese interrogatorio de la DEA habló de cómo los narcos estaban transportando la cocaína revuelto con estiércol de vaca. En camiones que transportaban vacas y estiércol de vaca porque decía que el estiércol de vaca confundía a los perros al momento de olfatear la cocaína. Otra pregunta de los fiscales, ¿cómo lo sabía? También hablan del testimonio falso acerca de sus mentiras de la DEA. Esto se reduce cuando dijo que no conocía al cachiro y que no tenía contacto y luego lo vimos en el video del reloj, ¿cierto? El 90% de la cocaína que sacaban de los laboratorios de Tony iban directamente a Estados Unidos. Miren, aquí nos hicieron un esquema del precio del kilo de la cocaína. En Colombia cuesta 3 mil dólares el kilo de cocaína. En Honduras ya sube a 9 mil 200. Ese mismo kilo sale de Honduras y cuesta de 11 mil a 16 mil dólares. Eso estamos hablando en Guatemala o en México. Y al llegar a Estados Unidos, ese mismo kilo cuesta de 30 mil a 35 mil dólares. A Tony se le acusa tanto en manufacturación de la cocaína en Colombia como de apoyo logístico en Honduras. Usaron el testimonio de Tony de la DEA cuando dijo que los narcos siempre buscaban confabularse con personas que estuvieran con poder en el gobierno. Tony les explicaba a los de la DEA en el interrogatorio, No, los narcotraficantes pues la verdad que siempre buscan confabularse, estar cercanos con alguien que tenga poder en el gobierno. Entonces eso lo usaron en su contra. Por eso es que le dicen a uno, todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Entonces le dijeron, usted mismo no dijo que la gente quería, los narcos querían confabularse con gente del gobierno poderosa. En este caso eres tú. Ay Dios mío, imagínense ustedes. Es aquí donde hacen ellos las conexiones. Muy bien, lo que van a ver ahora son las conexiones tanto de testimonios como de hechos. Cómo las cosas encajan. En el teléfono de Tony se encontraron los contactos de Coronel Ruiz Fusina, Valerio Coronel, Coronel Mosquitia, Coronel Helicóptero. Recuerden que la Mosquitia es conocida porque ahí están las pistas de aterrizaje, tanto para abastecer combustible, para las avionetas que transportan cocaína, así como para dejar cargamentos. Entonces como que muy rarito de que Tony tenía tantos teléfonos de Coronel, así de allá del oriente del país. El rojo habló que Mauricio Hernández, o sea el primo de Tony Hernández y de Juan Orlando, les ayudaba con la protección. Y que creen que Tony tenía el número de Mauricio Hernández, su primito, el que no se portaba muy bien, que digamos. Rojo mencionó a Juan Carlos Valenzuela. Tony tenía a Juan Carlos Valenzuela en sus contactos. Tony dijo no tener contacto con Mario José Cálex. Y en su teléfono encontraron su número y hasta una fotografía con él. En su teléfono les digo porque recuerden que cuando capturaron a Tony, lo despojaron de sus pertenencias. Ahí iba su teléfono, el cual le hicieron un vaciado para saber lo que tenía adentro. Según la fiscalía, los roles de Tony eran informaciones de radar, brindar informaciones de retenes policiales, brindar informaciones de operaciones militares, tanto de policiales como de militares, patrullajes de la DEA también. O sea, él tenía que avisar cuando había algún patrullaje especial de la DEA. Les tiraba el pitazo, dicen por ahí. Sus cómplices en estas fechorías eran Mauricio Hernández, su primo, el agente Rodríguez, el agente Santos y el agente Lozano. Se pagaba, escuchen bien ustedes, cinco mil dólares por transporte de la coca, por llevarlo de un lugar a otro. Cinco mil dólares se les pagaba también a policía, ya van diez mil. Y otros diez mil dólares para información militar. O sea que, como dirían, de mordida en mordida se fueron veinte mil dólares. Chan en su declaración dijo que en San Andrés, Colombia, ese era un lugar donde arribaba la droga. ¿Y qué creen? Que la DEA la encontró a Tony en su pasaporte que estaba sellado con la visita a San Andrés, Colombia. Díganme ustedes, ¿será casualidad del destino o no? Chan también dijo que transportó con Tony 15 mil kilos de cocaína. En el 2005, él le pagó cuarenta mil dólares a Tony Hernández para que se lo diera a su hermano Juan Orlando Hernández. La fiscalía dijo que los narcos confesaron muertes que ni siquiera estaban siendo acusados. ¿Y por qué mentirían respecto a Jó? Por ejemplo, llevaron a uno de los narcotraficantes a testificar solo de Tony. Pero los narcos empezaron a decir, no, pues yo también tengo en la conciencia 78 muertos o yo maté a 18 personas. Entonces, la fiscalía utilizó esto como, bueno, si estos señores se vinieron a sentar e incluso confesaron crímenes que nosotros ni los queríamos sacar o tal vez desconocíamos o no nos interesaban, ¿por qué si ni siquiera mintieron respecto a ellos? Porque ellos bien pudieron haber dicho, no, la verdad es que yo no maté a nadie. Entonces, la fiscalía dice, ni siquiera mintieron respecto a ellos. ¿Por qué van a mentir respecto a Tony y respecto a Juan Orlando? Dígamelo usted. Aquí es donde le ponen un título que me dio un poco de dolor, que me dio, no sé, impotencia. ¿Sabe cómo titularon los fiscales de Estados Unidos al gobierno actual y al gobierno pasado, Pepe Lobo? Un estado patrocinado por narcotraficantes, señores. Dicen que en 2009, Tony le dijo a Ardón, de una cosa estoy seguro, que vamos a ganar las elecciones. Lo único que necesitamos es que cuando Pepe y mi hermano Juan Orlando ganen, ellos se pongan a hablar de inmediato con el que va a ser el ministro de Seguridad y así nosotros hacemos nuestras operaciones. Estas son las declaraciones que brindó Ardón. El cachiro declaró que Najera le daba protección y casualmente Oscar Najera estaba en los números que tenía guardado Tony en sus contactos, en su teléfono. Muchos contactos que coinciden con los contactos que también tenían los cachiros. O sea, contactos en común. En 2009, el rojo le pagó 100 mil dólares a la campaña de Pepe y Juan Orlando. En ese mismo año, Rivera Maradiaga, o sea, el cachiro, les pagó 500 mil a Pepe y a Juan Orlando. En ese mismo año, del 2019, Ardón les pagó 2 millones de dólares a Pepe y a Juan Orlando para sus campañas. Dígame usted. Entonces, del 2010 al 2012, mil kilos transportaban al mes desde San Pedro Sula y pasaba por el paraíso Copán. En el 2011, se hicieron dos entregas en camiones de Televisa, una de 1,300 y otra de 1,600 kilos. Tony las envió a Ardón y Ardón se las mandó al Chapo. En 2012, Choluteca se hacían en Choluteca se hacían entregas marítimas y aquí se conecta algo también porque en su declaración a la DEA, Tony dijo de que él conocía, ¿se acuerdan lo que le dije anteriormente? Que hacían traspasos en el sur con cargamento de estiércol y ahí escondían la cocaína para que se confundiera el olfato. Entonces, ahí hay otra conexión porque en 2012 había entregas en Choluteca y Tony sale que en Choluteca transportaban droga con estiércol. Era como que los fiscales se preguntaban nuevamente, ¿cómo sabía esto? Otros números que se encontraron en el teléfono de Tony, que Tony atesoraba. Oscar Ramírez, Ávila Mesa, el de El Cachiro, el de Edgardo Pérez. Ardón dijo que Mauricio Hernández, o sea, el primo de Tony y de Juan Orlando, lo llamó para preguntarle dónde estaba y era porque Juan Orlando le preguntó. O sea, Tony Hernández, el primito de Juan Orlando y de Tony, llamó a Ardón. Ardón le contestó y le dijo, hola. Entonces, el primo de... El primo Hernández le vamos a poner. Le dijo, ¿y dónde estás? Y le dijo, Ardón, ¿por qué me preguntas? Y el primo le dijo, es que Juan Orlando está preguntando por vos. Sacaron a reducir eso. Miren, algunas de las armas que Tony tenía era una CZ Scorpion, una SK, una AR-15, una M-16 y una M-60. La fiscalía concluyó diciendo que Tony era un peligroso narcotraficante, que era el culpable de que millones de familias se destruyeran por las drogas, que muchas personas hayan sido atacadas por ese vicio y que era responsable de introducir la droga a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque él la fabricaba sabiendo que iba a ser de distribución en este país. Y bien, la defensa, señores, habló. Dice que, aquí es donde está, no hay ninguna prueba que inculpe a Tony. Todas son especulaciones. De ahí, mi post en el Instagram que les dije lo que había dicho la defensa, que no hay ninguna prueba. La defensa alega que todo esto que les acabo de decir, que es el testimonio, que es el argumento del que se aferra la fiscalía, son nada más que especulaciones y testimonios de narcotraficantes, de delincuentes. La defensa le decía al jurado, yo sé que ustedes son inteligentes, no se los tengo ni que mencionar y que no pueden poner la importancia al testimonio de delincuentes. Imagínense. Le voy a decir, la defensa alega que Tony no tiene antecedentes penales, que no es un crimen rentar su casa a un delincuente, así como lo hizo con el tal Carlitos. Que tener fotos en su teléfono tampoco es un crimen. El abogado de Tony dijo que no hay ninguna prueba, repito, que todas son especulaciones nada más, que cuando le enseñen a él que agarraron a Tony con droga, ni siquiera en la casa de la novia había droga, entonces, ¿por qué lo están acusando? Seguimos. Dice que no le pueden creer a los criminales, ellos están siendo condenados, dijo, a una cantidad loca de años que harían cualquier cosa para que les redujeran la pena. Para la defensa, el que los narcos testifiquen significa automáticamente la llave que le va a bajar los años de cárcel a estos. El video de Denis, escuchen bien, ¿se acuerdan el video famosísimo de Denis que el cachiro lo grabó con su relojito que se hizo súper viral? La defensa alega que ese no era un video de reunión de narcotraficantes. No. La defensa dice que ese era un video de reunión de abogados tratando asuntos legales de una persona que contrató sus servicios. La defensa dice que un narcotraficante evita ir a Estados Unidos, que es todo lo contrario a lo que hacía Tony, que Tony venía a Estados Unidos sin temor alguno. También dice que la DEA sugestionó a los testigos para que dijeran que la TH era una estampa de Tony y que no volvieran a decir que era de Tommy Hellfiger. Por ejemplo, ellos dicen de que les enseñaron la foto a los narcotraficantes que ellos ni siquiera sabían, sino que se la mostraron y les dijeron ¿Esta es la droga de Tony? Y que ellos dijeron ¡Oh sí! ¡Esa es! ¡Esa! Pero que ellos nunca la habían descrito con la TH hasta que la vieron. Otra cosa, uno de ellos sí dijo de que era una marca, un logo, una estampa parecida a la marca de Tommy Hellfiger pero que la DEA los había sugestionado y le dijeron ¡No, no, no! No vuelvas a decir Tommy Hellfiger sino que decir que es TH de Tony Hernández. Eso es lo que alega la defensa, repito, no lo que digo yo. La única evidencia según el abogado es una libreta que contiene el nombre de Tony Hernández y ¿qué creen que dice el abogado de Tony? Que a pesar que esta libreta tenga el nombre de su defendido en ningún momento en esa libreta se está hablando de drogas, de tráfico o de algún crimen, señores. Las fotos de las armas que encontraron en su teléfono la defensa alega que son fotos que le pudieron haber mandado por WhatsApp, fotos en cadena, fotos de grupo o bajadas de internet que no precisamente tienen que ser armas de él ni fotos tomadas por él. Las armas también que él portaba, o sea, que él tenía, que le encontraron, la defensa alega pero esas armas no son ilegales en su país él tenía licencia para portarlas en su país no son ilegales aquí sí son ilegales pero de donde él es y donde él vivía y donde él las tenía no son ilegales y por tanto no hay ningún delito dice la defensa de hecho hasta los tenía en licencia. la defensa comprobó mediante una maleta de viaje de Tony Hernández que nunca él usó la TH como su sigla según la defensa ya que en la maleta Tony le puso sus iniciales que eran JAH esas eran las iniciales que usaba Tony JA no TH entonces dice ven si en su propia maleta de viaje él pone la JAH como sus iniciales es por qué debemos de pensar que la TH tiene que pertenecer a fuerza a él así es señores como se han defendido así es como han acusado acusado por parte de la fiscalía y defendido por la parte de los abogados de Tony al mismo que ya sabremos si será culpable o inocente en lo personal les quiero compartir lo que yo percibí en la sala el jurado estaba durmiéndose tanto cuando hablaba el fiscal se estaba durmiendo pero sí me pareció un poco interesante que cuando estaba hablando el abogado de Tony estaban como más lúcidos más despiertos el juez también se estaba durmiendo de hecho creo que le prestaron más atención a la defensa de Tony esperemos de que tomen la mejor decisión porque aquí depende como dijo el fiscal que haya una lección para que nunca se vuelva a repetir la historia que un familiar o un presidente se vea involucrado en narcotráfico o en cualquier crimen porque se supone que ellos son nuestra cara que son los ciudadanos más dignos y ojalá que el jurado tome una buena decisión que esas horas que se durmieron no hayan sido valiosas aunque el juez también les dijo a ellos de que tuvieran muchísimo cuidado con lo que iban a hacer porque era un tema muy delicado que les explicó también los diferentes tipos de pruebas que hay les dijo alguien te puede decir a ti que afuera está lloviendo pero si tú estás adentro de tu apartamento no vas a saber si es verdad que está lloviendo o es mentira incluso puedes ver a alguien que viene de afuera mojado y con un paraguas pero tú no vas a saber si es cierto que de afuera que viene lloviendo en fin son como tips que les dio para que dieran el mejor veredicto ojo al final les dijo ustedes pueden dar lo que ustedes quieran pero al final soy yo el que va a tomar la decisión por ejemplo digamos de que el jurado dicta que Tony es inocente ante sus ojos porque el abogado defensor los convenció más a él a ellos que el fiscal pero si ante el juez se está convierto en una injusticia el juez inmediatamente va a invalidar y va a decir bueno este jurado la verdad que a mí pues no me convence lo que decidieron así que yo soy el juez y voy a determinar que es culpable ¿entienden? entonces al final es el juez quien tiene la última palabra si está de acuerdo o no está de acuerdo con el jurado lo único que les puedo decir es que sea Dios quien tome la decisión porque si realmente este señor es culpable no queremos que lo dictaminen inocente ya que créanme que si a él lo declaran inocente y le dan libertad Honduras jamás va a ser la misma va a ir con una furia y si es inocente y lo declaran culpable pues también se va a hacer una injusticia entonces que sea lo que Dios quiera y bien amigos les voy a tener el resumen de la sentencia de lo que se vivió durante el veredicto final y todos otros detalles muchísimas gracias y espero que les haya gustado este video que no lo hice con mucha ilustración pero si con mucho amor y cariño nos vemos nos vemos y nos vemos